Mérida, México, 2 de febrero, F. El compositor mexicano Enrique Coqui, Navarro, las letras y la música cosecharon éxitos en Latinoamérica y Europa, y hoy en los 84 años en Mérida, Yucatán, después de una larga enfermedad, según fuentes familiares. El autor del bolero, Despierta Paloma, creado en 1958 y grabado por intérpretes como Lola Beltrán, el español Joselito, Armando Manzanero, Daniel Riolobos, Óscar Chávez, el Montejo y la rondalla yucateca, entre otros, este será el viernes y el viernes punto. Se celebrará una misa por su descanso en Mérida, capital de Yucatán. Para Luis Pérez Sabido, poeta, promotor cultural y presidente de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, con el fallecimiento de Coqui, Navarro desaparece un pilar de la música romántica de México. El autor de los grandes éxitos de Lupita Alesio, el ayuntamiento de Mérida le otorgó la medalla del centenario del natalicio de Guti Cárdenas. En 2009 el maestro Enrique Coqui, Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. José Luis Rodríguez El Puma, Vicente Fernández, Javier Solís, José José, Alberto Vázquez, Lucha Villa, Ariana, Estela Núñez, Lucero, las hermanas Huerta, Roberto Ledesma, Gloria Mirabal, Inmelda, Millar, Irene Farachi y los tres Montejo. En 2005, el ayuntamiento de Mérida le otorgó la medalla del centenario del natalicio de Guti Cárdenas. En 2009 el maestro Enrique Coqui, Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. José Luis Rodríguez El Puma, Vicente Fernández, Javier Solís, José José, Alberto Vázquez, Lucha Villa, Ariana, Estela Núñez, Lucero, las hermanas Huerta, Roberto Ledesma, Gloria Mirabal, Imelda Millar, Irene Farachi y los tres Montejo. En 2005, el ayuntamiento de Mérida le otorgó la medalla del centenario del natalicio de Guti Cárdenas. En 2009 el maestro Enrique Coqui, Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. José Luis Rodríguez El Puma, Vicente Fernández, Javier Solís, José José, Alberto Vázquez, Lucha Villa, Ariana, Estela Núñez, Lucero, Las hermanas Huerta, Roberto Ledesma, Gloria Mirabal, Imelda Millar, Irene Farachi y los tres Montejo. En 2005, el ayuntamiento de Mérida le otorgó la medalla del centenario del natalicio de Guti Cárdenas. En 2009 el maestro Enrique Coqui, Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Estela Núñez, Lucero, Las hermanas Huerta, Roberto Ledesma, Gloria Mirabal, Imelda Millar, Irene Farachi y los tres Montejo. En 2005, el ayuntamiento de Mérida le otorgó la medalla del centenario del natalicio de Guti Cárdenas. En 2009 el maestro Enrique Coqui, Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores de Autores y Compositores de México. Estela Núñez, Lucero, Las hermanas Huerta, Roberto Ledesma, Gloria Mirabal, Imelda Millar, Irene Farachi y los tres Montejo. En 2005, el ayuntamiento de Mérida le otorgó la medalla del centenario del natalicio de Guti Cárdenas. En 2009 el maestro Enrique Coqui, Navarro recibió el reconocimiento trayectoria por 37 años como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México.